El evento más esperado del año en Roblox ha llegado y junto con ello tenemos un nuevo juego donde podremos conseguir premios gratis. ¿Quieres ver de qué se trata este evento y qué premios podremos ganar? Quédate viendo este video. ¡Wow! Me gusta cómo me aviento esta cosa. Los Vlogs y Awards están a punto de comenzar en Roblox, así que en este año por votar nos darán un objeto gratis en Roblox. Así que bueno chicos, ahora sí chicos ya estamos en la página principal de Roblox y como pueden ver ya aparece el evento de los Vlogs. Así es, la octava edición de los Vlogs y Awards en Roblox. Así que bueno, ya está la votación abierta, así que bueno chicos, vamos a votar. Así que bueno, lo que tienes que hacer es entrar al juego para ir a votar. Yo te dejaré el link de este juego en el primer comentario de mi video, así como en la descripción. Así que bueno, ya que nos ha cargado el juego, aquí nos dice que gracias por visitar The Maiders Transit System. Así que bueno, de los Vlogs y Awards. Así que bueno, por aquí está para que puedas votar. Hicieron como un mapa en el que puedes votar. Aquí está el mejor trailer. Así que bueno, está por aquí nominado Tangward, Tower Defense, The Wild West y Parenthood. La verdad yo me voy a ir por The Wild West. Siguiente pregunta. ¿Ves video con Tain Creator? Lina, Cricra, Fony. Voy a votar por Lina para que gane a alguien de habla hispana. Le damos continuar y dice Roblox Video of the Year. Ok, video de año. Tenemos aquí a varios que pues no conozco muy bien. Pero bueno, esta portada se me hizo bastante graciosa. Así que voy a votar por SM. Game of the Year. La verdad, Adobe es muy buen juego. Pero la actualización de Royal High de Año Nuevo me fascinó, chicos. Así que me voy a ir por juego del año por Royal High. Ok, Best New Game. Mejor juego. Brookhaven, Piggy, Iceland y Out... Out... Y Out... Out... Yo voy a votar por Brookhaven porque es un juego que ha superado en algunas ocasiones a Adobe. Y eso le da muchísimo valor. Así que ojalá que gane Brookhaven. Best Slipper Heat. Ok, sí, yo voy a votar por este. Oh, Super Dumps Fire. Wild West. Nos vamos a ir por Out... 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 Perdón mi pronunciación de inglés ese. Y ahora sí dice que confirme mis votos. Ahí está confirmado. Emblema concedido, chicos. Con tan solo votar. Ahora sí que ahora es momento de irnos a nuestro inventario de Roblox. Así que nos vamos aquí a Avatar. Ya que estamos en Avatar, vean, me han dado esta hermosa insignia de iVote. Así es, he votado. Y tú, vota ya por el nuevo evento de Roblox Vlogsy Awards Octava Edición. Así que, chicos, ahí está para que vayas a votar. Y vean, chicos, así es como se ve este pin de iVote. Así que, bueno, así es como se ve. Así que, bueno, un saludito especial a Martín y a Fer que se unieron aquí conmigo. Así que, un saludito. Gracias por unirse, chicos. Así que, bueno, ven a conseguir tu pin. Y, sobre todo, ven a votar por este nuevo evento de Roblox que ya está por comenzar. Vlogsy Awards Octava Edición. Y, bueno, creo que este es un juego a la... ¡Wow! ¿Qué me pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vamos, sube. Pico de adivinado.